Es preciosa Para el año 2000, para el año 2000, para el año 2000 La cosa como será Para el año 2000, para el año 2000 Ay, para el año 2000, la cosa como será La computadora será la gobernadora La casa repleta con los niños de proveedad Para el año 2000, para el año 2000 Para el año 2000, la cosa como será Es preciosa Me van a casar con una mujer nuclear Que cómica, mi mujer atómica Para el año 2000, para el año 2000 Para el año 2000, la cosa como será Y el amor, te lo receta un doctor Y la pasión, la ponen en inyección Para el año 2000, para el año 2000 Para el año 2000, la cosa como será Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Porque yo no, no, no sé nada De computadora Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Oye, te veo volando Volando, volando en un cinturón Pero a mí me gusta más Como vivo ahora A mí, a mí, a mí me gusta más Como vacilo ahora Como vivo ahora A mí me gusta más Como vivo ahora Es precioso, no Oye, que deje la cosa como está Que no se cambie nada Es precioso, no Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Y si salgo pa' algún sitio Dejo prendida Mi grabadora A mí me gusta más Como vivo ahora Si esto se llega a cambiar Ay, a la fosa Me hable de tirar A mí me gusta más Como vivo ahora Ay, no, 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 no No quiero que me resete El amor todito Lo ofrece mi persona Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Es precioso Que yo no quiero saber nada De computadora Ok Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Yo tengo ya mi casita Feliz y dichoso Yo vivo ahora Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Y que la casa es repleta Y que de niños Probeza ¿Qué es eso? Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Ay, que no me cambien a Lola Por una computadora Pero a mí me gusta más Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Y para el año 2000 Para el año 2000 La cosa ¿Cómo será? Pero a mí me gusta más Como vivo ahora Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio es